Este fin de semana Leandro N. Alem recibirá la tercera fecha del campeonato misionero de karting en pista que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. La prueba vuelve al Ricardo Balvin de la capital de la cerveza luego de un año de ausencia y alojará a más de 80 máquinas. Esta carrera tendrá un reglamento particular en la categoría 4 tiempos estándar. Esta divisional tendrá una ronda de repechaje porque la extensión del trazado estará limitada por la cantidad de karts presentes. Los 20 mejores competirán en la gran final. A veces conocer un poco y entrenar en el circuito te da un poco de ventaja y eso es la verdad que es una ayuda muy importante. La categoría está bastante peleada y nosotros venimos punteros del campeonato y lo más importante creo que es sumar buenos puntos. Ojalá que llueva, así lo acostumbramos como en la tierra, porque años pasados y anteriores corrí en tierra y ahora este año va a probar el asfalto. ¿Cómo te preparaste para esta fecha? Y ahí estamos, a full, ansioso. ¿Qué carrera esperas allá? Y a buscar podios, como me salió no verá. Muy confiado y más ahora que capaz llueva ese fin de semana, así que es una gran ventaja que tenemos. Tengo mucha experiencia en lluvia y es lo que espero. Vamos muy preparados, siempre ponemos el karting a punta, prácticamente en todos los kartódromos que tenemos, porque siempre son diferentes. Gracias. 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 Gracias.